Muy bien, pues bienvenidos a todos. Yo soy Garrett Johnson y yo soy el gerente para país en Estados Unidos de LifeWave y es para mí un placer el poder venir y estar aquí con ustedes para nuestro webinario de negocios de LifeWave Connect de diciembre. Tenemos un plan de capacitación maravilloso para ustedes esta noche y bueno, estoy muy emocionado de poder pasar este tiempo con ustedes. Nosotros sabemos que esta es una oportunidad para que ustedes puedan tener capacitación y entendimiento y todo. Espero que puedan tomar notas, que estén listos para hacerlo porque conforme lo vamos a ir viendo van a recibir muchísima información maravillosa. Ahora es para mí un placer poder presentarles a nuestro orador invitado especial el día de hoy. Es una persona que ha estado ya en esta industria durante un tiempo. De hecho, tiene más de 30 años en esta industria, 26 en una sola compañía y en esa compañía él pudo llegar al nivel más alto en la compañía. Así como también, pues fue una de las personas que más ganaban dinero en esa compañía entera. Tiene LifeWave un poquito más de un año y pudo en menos de un año llegar a ser Senior Presidential Director. Entonces, por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a Brian Kimbrad. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias, Garrett. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Felices fiestas a todos en donde quiera que estén. Estamos muy emocionados de que estés aquí y quisiéramos aprender un poco más de tu experiencia, pero también nosotros sabemos que vienes con toda esa experiencia y que justo así fue como tú empezaste a construir tu equipo en LifeWave. A veces escuchamos a gente que llega a un rango, a este rango tan rápido y dicen, wow, es que qué es lo que están haciendo. Seguro yo estoy haciendo algo mal. Digo, seguramente tú tienes muchísima experiencia, pero platícanos un poquito sobre tu historia y tu experiencia aquí en LifeWave. Sí, bueno, hubo mucho, ya tengo un pasado, ¿no? Digamos, en el Network Marketing y de hecho yo casi me rendí en el Network Marketing durante ciertos años. Digo, la verdad es que yo como que no veía realmente como al creme de la creme, como dicen en la industria, ya no veía que hubiera innovación. Y obviamente, pues una vez que a mí se me expuso a esto, que la forma en la que de hecho yo supe de LifeWave para mí fue milagrosa en realidad. Entonces, pues creo que desde entonces, simple y sencillamente, yo digo, con el valor de lo que nosotros tenemos, digo, yo creo que durante años tenía como esta idea, como estas limitaciones. Y yo no tenía práctica durante mucho tiempo porque como siete u ocho años estaba enfocado en construir y construir y construir. Y todo este año, digo, se ha ido súper rápido y la verdad es que me encanta. Me encanta escuchar eso. Y también yo lo que creo es que no nada más es poco común. Digo, especialmente cuando tú vienes con esta experiencia que ya tienes dentro de la industria. A lo mejor es una experiencia muy positiva y a lo mejor después te tomas un descanso o pasa un poco de tiempo, ¿no? Y como lo dijiste, creo que yo también de alguna manera me sentí de la misma forma. Digo, casi siempre yo he estado del lado corporativo, aunque también he estado en campo más o menos como un año de mi carrera. Pero una de las cosas, digo, el tener como ese descanso y después regresar. Tú lo mencionaste cuando estábamos preparándonos para esto, ¿no? Que te sentías como un poco lento, ¿no? En el momento en el que llegaste. Pero pues sí, digamos que ya pudiste empezar a trabajar en campo con tener un muy buen equipo y construir. Entonces, la verdad, muchísimas felicidades porque únicamente has sido SPD por unas cuantas semanas. Entonces, eres el más nuevo. Así que muchísimas felicidades por eso. Sí, muchísimas gracias. Y digo, nada más para regresar un poco a algo que dijiste. Digo, no nada más me sentía como lento o oxidado, sino que también por ciertas situaciones o cosas que habían sucedido a lo largo de los años en mi vida. Pues probablemente sentía que no tenía, no estaba destinado a tener éxito en mi vida, ¿no? Y digo, no sé, hay gente que, mucha gente que probablemente tienen como esta enorme montaña frente a ellos. Y yo también así me sentía. Pero tenemos algo sumamente especial. O sea, esto es diferente, es único. Si tú eres una persona nueva, esta compañía de verdad es impresionante comparación de todo lo que está sucediendo con el resto de la industria. Sí, lo es. Y creo que esa es una de las cosas que son tan únicas de LifeWave, ¿no? Es David, es la tecnología, es todo eso en conjunto. Y creo que ya conforme estamos empezando, adentrándonos a 2024, voy a dar algunas pistas muy menores. Pero sí vamos a ver nueva tecnología, algunas cosas que definitivamente a la gente le van a impresionar y le van a seguir impresionando. Digo, creo que eso ya está sucediendo con estos maravillosos elementos de lo que los parches están haciendo para todos. Pero ahora creo que va a aumentar un poco más de leña al fuego, digamos. Entonces, es muy emocionante. Y esto tiene un poco que ver con el tema de esta noche. Porque el tema es cómo fijar metas. Y conforme ya empezamos, digo, nos estamos preparando para ya empezar el año nuevo. Y sabemos que va a haber cosas maravillosas, muy emocionantes. Es una locura lo que viene. Pero, ¿cómo es que nos podemos preparar? ¿Cómo nos enfocamos? ¿Cómo nos aseguramos de que estamos haciendo todas las cosas correctas para que estemos en esa posición adecuada? Para que cuando lleguen estas cosas estemos listos. Y digo, yo sé que tú ya tienes algunas cosas que te gustaría mencionar. Es una capacitación que tú quieres dar. Entonces, más bien ahora te voy a pasar a ti la palabra para que lo vayamos revisando. A lo mejor yo agrego algunas cosas por aquí o por allá. Pero creo que definitivamente tú puedes ir llevando la batuta. Y una vez que terminemos, en caso de que tengamos algunos minutos al final, podríamos tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, para aquellos de ustedes que están con nosotros hoy, hay una sección, una caja de preguntas y respuestas. Porque a veces en el chat es muy difícil poder mantener registro de lo que la gente pone. Pero en caso de que tengan preguntas que les gustaría que contestáramos al final, pónganlas ahí y eso nos va a ayudar a asegurarnos de que efectivamente las podemos contestar y encontrar. Entonces, bueno, te voy a pasar la palabra entonces a ti, Brian. Ok, perfecto. Pues vamos a empezar, vamos a prepararnos para este siguiente año. Lo que vamos a hacer es que vamos a co-crear algunas cosas maravillosas en conjunto. Y voy a revisar algunos escenarios, algunos tips, algunas historias de cómo es que pueden ustedes maximizar, especialmente en este momento, justo ahora, que es tan único, ¿no? Es esta semana y la siguiente semana, que es justo prepararnos antes del siguiente año. Y yo quisiera animarles a que no se tienen que esperar hasta el primero de enero para que sea el nuevo día uno. Porque el día uno puede ser ahorita, puede ser hoy, debería de ser hoy, puede ser hoy. Y yo creo que para ustedes también va a suceder el día de hoy. Entonces, a mí me encanta esta cita, esta frase que dijo Mark Twain, que dice que los dosis más importantes en tu vida son el día en el que naces y el día en el que te das cuenta de por qué. Y yo de verdad espero que todos ustedes, digo, si no tienen su propia visión todavía de en dónde se ven, a dónde creen que van con todo esto, eso también está bien. Porque cuando yo era nuevo en el network marketing y yo realmente no tenía tanto como un nivel de creencia en la industria o no necesariamente en la compañía todavía o a lo mejor en los productos, etcétera, definitivamente el reto más grande era yo mismo, como en mucha gente, de hecho. El poder aprender cómo accesar a esa visión. Y de hecho también puedes tomar prestada la visión de otras personas, ¿no? Y digo, hay que pensarlo, tenemos al fundador más increíble, más fenomenal con esta compañía y su visión es tan atractiva que, pues, eso es lo que mucha gente necesita en realidad para poder animarse y para empezar a crecer y a crecer. Y nuestra visión, digo, ¿en dónde queremos estar? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Quién queremos ser? Quiero animarles a ustedes a verdaderamente ponerse a pensar y a lo mejor recordar los sueños que alguna vez tuvieron cuando eran niños o a lo mejor con el tiempo o con las diferentes generaciones, esas cosas de repente como que se van con todo lo que va sucediendo en nuestras vidas. Pero una vez que llegamos a cierta edad, creo que estos sueños que tanto atesorábamos, pues, ya no están ahí. Helen Keller lo hizo en alguna vez y lo dijo muy claramente, ¿no? Lo único peor que estar ciego es tener la vista, pero no tener visión. Entonces, si tú a lo mejor te sientes desanimado por algo en el pasado, a lo mejor circunstancias que no podías controlar o a lo mejor las que sí podías controlar, pero tal vez tomaste malas decisiones, bueno, hoy puede ser un nuevo día, el nuevo primer día o el día uno. Y si todavía no has llegado, por ejemplo, al rango de manager, vamos a suponer, eso está bien, porque hoy puede ser ese día y después de este Zoom yo quiero animarte a que contactes a tu offline, a que contactes a cualquiera que sea la persona que funge como tu sistema de apoyo, porque vamos a hablar de algunos, algunas metas maravillosas que me parece que todos podríamos fijarnos este año. No hay nada como a lo mejor compartirlo con otra persona para también hacerte rendir cuentas. Entonces, yo quisiera que cierres tus ojos rápidamente y yo quiero que te imagines, Bueno, de hecho, quiero que imagines una lámpara, una lámpara que está prendida, que emite luz. Imagínate cómo está emanando esa luz. Ahora, imagínate que esa luz cada vez se hace más fuerte y más fuerte, más brillante y más brillante. Imagínate que una vez más se hace más brillante. Ahora, imagínate a ti como esa lámpara. Eso es lo que sucede cuando tienes una visión súper fuerte. Y literalmente es una visión muy clara que lo que hace es que emana entusiasmo y lo emana de una forma muy natural. Y de hecho, la palabra como tal de entusiasmo son en y en tíos, que lo que quiere decir es que es Dios dentro, ¿no? Es como si fuera una energía súper natural de alguna manera que entonces parece que todo el mundo en LifeWaves, de hecho, la tiene. Y es la gente entusiasta la que no tiene ningún desafío al encontrar a otras personas que también son muy entusiastas, como que se atraen como si fueran un imán muy, muy poderoso. Entonces, creo que tenemos que emocionarnos mucho por eso y tener mucho entusiasmo por eso definitivamente. Pero tener entusiasmo afecta todas tus conversaciones, ¿no? Si, por ejemplo, tienes algunos retos al tener a más gente entusiasta, por ejemplo, si estás, si ponemos una escala del 1 al 10 y tú normalmente eres como un 3 porque pues esa es tu personalidad. Bueno, hay muchas personalidades que a lo mejor pueden ser del tipo analítico y a lo mejor pueden ser muy entusiastas como yo. Pero, por ejemplo, digo, a veces hay gente a la que no le es cómodo, ¿no?, el ser entusiasta. Y entonces hay muchos Senior Presidential Directors en LifeWave que tienen este tipo de personalidad que a lo mejor pueden ser como verde en este sentido, que son muy analíticos o a lo mejor amarilla en este sentido de que apoyan mucho a la gente. Entonces, no necesariamente tienes que tener ese súper entusiasmo que tal vez ves en otras personas. Simplemente es importante que tú notes que a lo mejor vas de una diferencia de 3 a 5 y eso es más natural. Y con eso es con lo que la gente a lo mejor se puede relacionar mejor o identificar mejor. Entonces, vamos a hablar aquí de cosas importantes. Y solamente recuerda que lo grande para una persona puede ser simple y sencillamente cambiar la vida de otra persona. Y eso es súper importante también. Hay que ponernos a pensar en lo que tienen los productos, ¿no? Esta tecnología y todo lo que han hecho para ti o a lo mejor para personas que conoces. A lo mejor tal vez estuviste ya involucrado con estos productos tanto tiempo que a lo mejor de repente se te olvida. Bueno, hay que regresar a eso porque yo recuerdo qué fue lo que los productos hicieron por mí en un principio y también lo que siguen haciendo. Y digo, la verdad es que ¡guau! Entonces, el poder de tu imaginación es tan increíble. Y yo quisiera compartir contigo que lo que la mente puede concebir y lo que puede creer literalmente lo puede lograr, ¿no? Si todavía no tienes un tablero de sueños o un dream board, este es el tiempo perfecto en estas siguientes semanas. Esto lo puedes hacer por tu cuenta, a lo mejor puede ser este tablero de sueños y a lo mejor todos lo pueden estar haciendo juntos. Eso también pudiera ser otra opción, hacerlo como en grupo o puedes hacer una watch party. Pero digo, la verdad es que creo que yo estoy siendo muy específico y muy claro con respecto a lo que yo voy a estar poniendo en mi nuevo tablero de sueños. Porque ya he pasado por diferentes ciclos de estos tableros de sueños en mi vida y el poder ver constantemente, digo que ya tengo aquí el próximo que voy a construir, lo tengo aquí al ladito. Pero el poder ver constantemente cuáles son esos diferentes aspectos de la vida, ya sea que a lo mejor sea hacer crecer tu negocio de LifeWave o a lo mejor tu ingreso que aumente. Puede ser tu familia, pueden ser todas las diferentes áreas de la vida que esperaría que también incluyas. Y digo, la verdad es que yo recuerdo ser totalmente nuevo en esta industria y sintiéndome como que era muy raro, ¿no? Poner como este tipo de póster que nada más estaba yo recortando fotos de revistas y cualquier cosa que yo pudiera encontrar y lo estaba poniendo ahí. Pero la verdad es que fue mágico, fue impresionante como dentro de seis meses o a un año o incluso en otros momentos, esas, esas, algunas de esas cosas empezaban a surgir años después y a mí me impresionaba y me sorprendía. Entonces, crea un vision board o un tablero de visión, de sueños, como quieras llamarle, pero definitivamente vale la pena mantener eso frente a ti y que lo puedas ver para poder tener estas maravillosas fotos o cartas a lo mejor o letras o a lo mejor Pinterest, por ejemplo, también es una de las aplicaciones a la que la gente le encanta también meterse muchas veces para hacer este tipo de cosas o en Google. Puedes googlear cualquier cosa ahora, pero aquí el punto es que seas creativo, que seas específico. Y yo quisiera decir que hubo un dream board, un tablero de los sueños que yo creé y de hecho lo hice muy rápido para una presentación hace muchos años y yo tenía este coche naranja, un coche deportivo en el fondo y la verdad es que nunca le puse mucho pensamiento y fue fascinante como tres o cuatro años después yo volé a otro lugar, a otra ciudad, estaba en otro lado y lo que hice fue comprar este coche y yo nunca me había dado cuenta y de repente con el tiempo, algunos meses después yo vi esta presentación y de repente yo dije, Dios de mi vida, no puedo creer que es exactamente ese mismo coche. Y ni siquiera fue algo que yo estuviera en el momento en el que yo estaba haciendo el tablero de los sueños, no era algo que me apasionara tanto, pero de todas maneras sucedió. Entonces hay cosas que pueden ser muy raras, pero sí suceden. Entonces vamos a ver esta parte de cómo fijar metas, ¿no? Vamos a hacer esto, a lo mejor vas a querer tomar algunas capturas de pantalla o fotos de esta diapositiva, de algunas otras conforme las vamos revisando, pero yo he escuchado que hay cinco piezas para fijarnos metas, pero cuando vemos estas metas inteligentes o smart y cuando hay formas diferentes en las que la gente lo puede hacer, puede ser ocho P's y la primera es que tiene que ser personal. Ahora, está bien tener metas como, por ejemplo, yo tengo una meta de que yo quiero hacer que mi mamá se jubile de la industria de la enseñanza, ¿no? Entonces esa es otra de mis, una de mis siguientes metas, sí, pero al mismo tiempo quiero hacer estas metas grandes que son súper personales para mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a motivar a mí a poder superar miedos que a lo mejor todavía tengo, justo como tú, a la hora de contactar a personas nuevas o dar seguimiento a veces, pero yo tengo que hacer que esas metas sean personales para mí, para entonces impulsarme a mí para que yo pueda hacer este negocio, si eso queda claro, tiene sentido. También estas metas tienen que ser posibles, esa es la segunda P. Puede que no sea posible para ti a lo mejor ser un astronauta, ¿no? Y a lo mejor aterrizar en Marte, nada más por poner un ejemplo, pero a lo mejor sí puede ser posible a lo largo de tu vida, porque pues ya está sucediendo, ¿no? Que a lo mejor puedas volar alrededor de la órbita de la Tierra y entonces que puedas ver este hermoso planeta que tenemos. Entonces hay cosas que son posibles y hay cosas que a lo mejor son imposibles y lo imposible es que yo soy posible, ¿no? La misma palabra lo dice en inglés, I am possible, pero está bien estirar un poquito las cosas. Y digo, yo he escuchado esta historia, de hecho la escuché en la convención de este equipo, que se convirtieron en SPDs en cuestión de semanas. Digo, todo el mundo tiene estos diferentes escenarios, pero aquí el punto es que hay que poner suficiente esfuerzo consistentemente y no necesariamente se trata siempre de la cantidad del esfuerzo, sino más bien de la consistencia del esfuerzo que estás dedicando. Cualquier cosa es posible, cualquier rango del próximo año para ti. Y también tienes que ser preciso en el momento de fijarte metas. Entonces tener esa precisión puede implicar cosas como, por ejemplo, no sé, Dios mío, a lo mejor voy a poner una fecha exacta para este meta, ¿no? Eso es algo muy preciso. Y de hecho yo ni siquiera tengo una fecha específica para mis metas. Muchas veces yo nada más escribo el tiempo del día para mis metas y cómo es que se siente a lo mejor el poder lograr esa meta día a día. Entonces si todavía no has llegado a ese paso, bueno, lo puedes hacer muy personal, lo puedes hacer muy preciso, porque las metas tendrían que ser claras y específicas. Entonces evita el lenguaje ambiguo, ¿no? O vago. Eso es súper importante cuando definas tus metas. Entre más precisa sea tu meta, más fácil es poder entenderla y trabajar hacia ella. Ahora, también necesitas mantener esta meta positiva. Es decir, tiene que estar configurada de una manera positiva y constructiva. Es decir, en lugar de enfocarte en lo que quieres evitar o eliminar, ¿no? Como por ejemplo, si fuera para perder peso, aquí lo que tienes o la idea es poder fijar esa meta en términos en que puedas ganar o lograr que mejora realmente tu propia motivación personal. Como por ejemplo, decirlo de esta manera, yo voy a dejar de fumar, por ejemplo, a lo mejor puedes decir, mis pulmones a lo mejor ya están, pueden respirar mucho mejor, ¿no? Eso no sé si queda claro, pero esa es la intención. Ahora, también escribirlos en presente. Cuando yo escribo mis metas, a mí me gusta hacerlo como si estuvieran sucediendo en este momento. No es yo voy, sino yo estoy. Yo estoy haciendo esto. Ese tipo de declaración es súper poderosa cuando lo escribes de esa manera, porque yo voy es, bueno, algún día, a lo mejor, en el futuro. Pero más bien aquí el escribir estas metas en tiempo presente es súper importante. Ahora, aquí también otra cosa es que estén escritos, que estén escritos con pluma. Eso también es bien importante, porque de esa manera vas a poder volver a leerlos y vas a poder ver estas metas que se pronuncian y las puedes decir en voz alta. Hay muchos estudios, de hecho, que también se han hecho sobre este tema, sobre las metas. Hay muy buenos estudios que están allá afuera y esto es lo que comprueban. También se tienen que priorizar, ¿no? Hay que tener estas metas que son una prioridad en tu vida. Algunas de las cosas y algunas de las razones por las que pueden mejorar o ayudarte estas metas es porque aumentan tu motivación, mejoran tu desempeño, mejoran también tu persistencia, te da un sentido de eficacia. Es decir, tener metas te da también un mejor manejo del tiempo. También tener metas te dan una satisfacción más grande. Tener metas también aumenta tu rendición de cuentas. Tener metas mejora el aprendizaje. Te hace más inteligente. Tener estas metas fuertes también mejoran tu salud, tu bienestar. Y tener metas fuertes, porque al final de cuentas este es un negocio de network marketing, también tiene la tendencia a permear en una organización y entonces otra persona también se inspira por esas propias metas igualmente que tú te pusiste. Entonces, ahora a mí me gustaría tomarle una captura de pantalla a esta diapositiva, porque literalmente lo que puedes hacer es utilizar esto, porque yo lo he hecho una y otra vez. Este libro, por ejemplo, de Piensa y Llegase Rico, que ya es muy bueno, es uno de los más vendidos. Hay muchas diferentes versiones. La versión más antigua fue en 1937. Y en el capítulo 2 te da seis pasos prácticos para poder hacer que tu meta, bueno, te describe las ocho P's que acabo de mencionar y básicamente te dice cómo puedes hacer que tus metas se hagan realidad de una manera muy clara con estos pasos escritos que puedes decir, incluso también en la mañana y también en la noche antes de que ya te vayas a dormir. Es súper importante leer tus metas en la mañana y en la noche. Yo no sé si esto sea cierto, pero yo he escuchado esta declaración durante mucho tiempo y digo eso solo para ilustrar el punto, ¿no? Que los millonarios lo que hacen es leer sus metas una vez al día y los multimillonarios lo hacen dos veces al día. Entonces, leer tus metas en la mañana para empezar tu día y después al final, antes de que te vayas a dormir, ayuda. ¿Por qué? Porque pues ya lo dijiste, ya dijiste estas palabras muy poderosas y entonces ya entraron también a tu subconsciente y mientras estás durmiendo en la noche, pues literalmente la manera en la que funciona la mente subconsciente es que pues eso va a funcionar para ti, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana, aunque estés dormido, lo creas o no. Entonces, así funciona tu mente y por eso necesitas escribirlos para que funcione. De esa manera tienes bastante mayores probabilidades de lograrlos. De hecho, se han hecho muchos estudios al respecto de cómo se pueden escribir y se pueden analizar y después empiezan a vivir. Entonces, pues aquí estamos. Vamos a hablar entonces de la visión para 2024. Yo no sé tú, pero a mí me gusta mucho ver al menos un año hacia adelante, no apenas terminamos esta última convención tan fenomenal. La verdad es que es el evento, mi evento favorito al que he ido en mi vida y no puedo esperar hasta 2024 para que vayamos a Dallas, a Texas. Entonces, vamos a empezar un poquito y vamos a ponernos a pensar aquí en, ¿en dónde te ves a ti mismo o a ti misma? Y esta solamente es una parte del plan de compensación binario, pero si eres un poco más nuevo o más nueva o a lo mejor ya tienes un poco de tiempo, pero todavía no has llegado a ese rango de manager, bueno, puedes llegar en la próxima convención ya siendo manager o director o senior director o executive. Puedes llegar a cualquier rango que tú decidas que quieres llegar y en el que te quieres comprometer. Entonces, vamos a empezar con eso y de hecho yo voy a regresar a esta diapositiva, pero bueno, ahorita yo quiero hablar de qué fue lo que yo hice para de alguna manera poder provocar este crecimiento a lo largo del año. Entonces, vamos ya a hablar de cuando las cosas en realidad ya empiezan a verse, de todo eso que hacemos diario, día a día para poder llegar ahí, porque tú puedes desglosar estas metas de avance de rango a lo mejor en tus metas de 90 días y yo también hago eso, y yo los desgloso para que sean mensuales, para que sean semanales, pero en realidad de lo que se trata es del trabajo, de lo que se trata al final de cuentas es de empezar con esa meta en mente. Entonces, vamos a regresar a esto en breve y vamos a hablar de esas cosas que se necesitan para poder construir nuestro negocio y lo primero es que necesitas hacer tu lista. Y en el mundo del día de hoy, digo, la verdad es que tienes muchísimas ventajas para poder crear estas listas de personas que son interminables y que consistentemente a lo largo del tiempo puedes agregar y agregar y agregar a más gente, ¿no? Digo, por ejemplo, si no tienes 5,000 amigos todavía, vamos a suponer, no sé, en una plataforma, vamos a poner el ejemplo de Facebook, bueno, puedes agregar a nuevas personas con las que tú puedes relacionarte, ¿no? Que a lo mejor se relacionan con quién eres tú como una marca, a quién te sientes atraído o a lo mejor quién quieres atraer tú a tu vida y que esté ahí. Hay una fuente ilimitada definitivamente. Entonces, yo te animo a que hagas algo sencillo como esto. Yo, de hecho, apenas lo que hice fue comprar este pequeño cuadernito, ¿no? De 50, 99 centavos. He comprado varios de estos y este específicamente aquí tiene básicamente cuál es mi sueño número 100. Ahora, tengo diferentes listas. Estos los uso para hacer listas y esta lista en particular, estas son las personas, son la gente que yo respeto, que yo admiro, que en la mayoría de los casos son personas que a lo mejor a mí me daría miedo, ¿no? Contactar. Entonces, es como esta lista que es gente de la que tú respetas y no es nada más sobre las personas con las que tú tienes influencia, sino que a quien tú respetas. A lo mejor te da un poquito miedo, pero yo te animo a que lo empieces a hacer al menos con 10 personas y entonces puede ser ilimitada, pero literalmente haz tu lista, escríbela de cualquier manera que tú prefieras. Es decir, ¿a quién conoces que quieres? ¿A quién conoces que sabes que a lo mejor tú puedes ayudar con sus problemas? ¿A quién conoces que querría a lo mejor también construir un negocio contigo o con quien tú quisieras construir un negocio? ¿Quién tiene influencia? Puedes empezar a revisar todas tus plataformas de redes sociales y revisarlas. Una de las cosas que yo hago, a mí me gusta orar y decirle a Dios, enséñame a quién, ¿con quién quieres que hable el día de hoy? Y entonces eso también muchas veces funciona bastante bien para mucha gente también. Ahora, también yo constantemente estoy conociendo personas, ya sea en el supermercado o en donde quiera que yo vaya, constantemente lo que estoy haciendo es que estoy agregando gente a mi lista. Y entonces el siguiente paso sería yo quiero despertar el interés, ¿no? Para ellos. Y si yo estoy en público, a lo mejor les hago diferentes preguntas a ciertas personas. Y a mí me gusta entonces empezar a tener una conversación con una persona primero y empezar a conocerlos, ¿no? En lugar de nada más estar contactando a la gente de la nada en Facebook sin desarrollar una relación primero. Y no es que eso no pueda funcionar tan bien, pero hay que tomar en cuenta que este es un negocio de relaciones y a la gente le gusta unirse a negocios o ser parte de negocios en donde también se están uniendo o están participando por ti, lo están haciendo por ti, no nada más es por los maravillosos productos de LifeWave y todo lo que nosotros tenemos. Entonces, aquí hay algunas preguntas que a lo mejor pudieran despertar el interés de la gente. Hay muchísimas allá afuera que pudieras utilizar. ¿Has escuchado de lo rápido que la luz funciona en tu cuerpo? ¿Has escuchado sobre cómo se puede activar los péptidos de cobre GHK en tu cuerpo? Estas son preguntas sencillas que pueden surgir en una conversación. Si tú eres la persona que está hablando todo el tiempo de la conversación, lo estás haciendo mal. Tú necesitas ser la persona que hace las preguntas y que después escucha para que otras preguntas como por ejemplo, bueno, ¿y qué sucede contigo? ¿Qué pasa en tu vida? Y esto lo puedes hacer en tu forma, versión, la forma en la que tú a lo mejor te comuniques. ¿Tienes dolor? Si te dicen que sí, ah, bueno, ¿a qué nivel? De una escala del 1 al 10. Si te dicen que no, ah, bueno, ¿conoces a otra persona que a lo mejor está teniendo dolor o sintiendo dolor? Esa es otra forma también de poder crear este número ilimitado de contactos pidiendo referencias. Puede ser algo tan sencillo como yo finalmente encontré algo que a mí me ayuda con y ahí acompletas con cualquier síntoma que a lo mejor pudiera aplicar para esa persona, ¿no? Y después está, por supuesto, toda la parte de negocios. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Saber un poquito más de a lo mejor su vida de negocios. A lo mejor les haces preguntas sobre su ocupación, a qué les gusta hacer cuando tienen tiempo de recreación, su familia. Hay muchas formas de hacerlo, tus equipos tienen muchas veces guiones más largos de conversación que puedes utilizar y de hecho puedes encontrar uno que a lo mejor a ti te gusta utilizar mucho al principio y con ese te vas familiarizando. De hecho, yo ahorita estoy leyendo mis notas, ¿ok? Y entonces también se vale. Está permitido y también puedes en un principio leer cuando estés teniendo conversaciones con la gente. Y después podemos llegar a la parte de precalificación. Con este cliente prospecto, ¿no? Entonces, aquí básicamente a lo que nos estamos refiriendo es cualquiera de estas cuatro áreas o una combinación de ellas dependiendo de la situación. ¿No? Puede ser a lo mejor compartir el sitio web de tu equipo o a lo mejor compartir historias en Telegram, en Facebook, en YouTube, en cualquier otro tipo de red social que esté utilizando tu equipo. también tenemos, por supuesto, que la ciencia más maravillosa y también la información al alcance que podemos compartir con todo mundo desde las patentes. Digo, la gente que verdaderamente se pone a leer todas estas cosas, yo no lo entiendo, pero hay gente a la que sí le interesa mucho, ¿no? Entonces, nosotros también podemos saber que tenemos acceso a eso, ¿no? Y, por ejemplo, si tú no sabes todavía todos esos ensayos clínicos o toda la parte que tenemos disponible están en la sección de recursos en la oficina virtual, están hasta abajo en la izquierda cuando tú vas hacia abajo. Ahí tenemos muchísima información que está disponible para poder armarnos, ¿no? Digamos, de alguna manera y poder compartirla con otras personas. Y también, por supuesto, invitar a la gente a tu equipo diariamente o semanalmente los Zoom son clave, las reuniones en Zoom, porque una vez que ya una persona a lo mejor revisa todo esto, también te van a decir cuando le des de seguimiento, te van a decir cuál es su nivel de interés, ¿no? Entonces, ahí ya va a ser el momento de dar el seguimiento y de hacer el cierre. Y cuando estés dando el seguimiento y cuando estés dando el cierre con una persona, ¿cómo lo puedo decir? Lo voy a decir de esta forma. Cuando le estás dando seguimiento y le estás dando cierre con una persona, es muy importante estar en una mentalidad en la que, digo, yo lo entiendo, ¿no? Yo también he tenido miedos desde que yo participé con LifeWave y de repente hay personas que digo, híjole, no sé si quiero contactarlos y yo lo entiendo, yo lo entiendo, he estado ahí, pero tenemos que cambiar esa mentalidad y entonces tener esta mentalidad de esperar con cada seguimiento, con cada contacto, ese resultado deseado que estamos buscando tener. Porque cuando tú te enfocas en ese resultado deseado y a veces de hecho también lo que yo puedo hacer es poner música que a lo mejor a mí me gusta y eso como que me pone en ese humor, porque pues muchas veces cuando estamos dando seguimiento con nuestros clientes, nuestros prospectos o nuestros socios de marca, eso nos pone en esa mentalidad para que si están listos, pues entonces ya tenemos esa energía positiva en ese momento para que entonces empiecen y que escojan un paquete. Si tienen preguntas o si tienen objeciones, bueno, esas son muy buenas señales de compra. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que están interesados, simple y sencillamente te están diciendo que este es el tema del que necesito hablar después y eso también te pone en una mentalidad muy buena para ayudarles a darles una solución también para eso. Y por cuestiones de tiempo nada más aquí no me voy a meter en toda la parte de dar seguimiento y de cómo hacer el cierre. No va a ser una capacitación de este tipo porque esas son capacitaciones en sí mismas aparte, pero sí me gustaría a lo mejor empezar a cerrar esta presentación diciendo esto. Es clave, es crítico y muchísimas felicidades a todos ustedes que se están conectando y que están también haciendo que sus equipos estén conectados al sistema que tiene LifeWave y que tienen sus equipos y que han producido para ustedes. y entre más ustedes se conecten con su organización y con sus equipos, entre más conectados estén con esos sistemas, ya sea que a lo mejor sea las capacitaciones que están haciendo, la forma en la que pueden precalificar en línea, etcétera, entre más lo hagan, ese es el tipo de crecimiento que pueden tener. Y aquí quisiera compartir una historia muy buena con ustedes de algo que pasó el año pasado y es muy interesante porque es más o menos el mismo tiempo que todos ustedes tienen disponibles en este momento en sus agendas. Entonces, aquí lo número uno, la primera cosa que yo escuché de inicio cuando yo estaba recién llegado hace más o menos como un año, tenía todo que ver con las llamadas de Zoom de mi equipo y tener también a mis prospectos, a mis clientes y hacer que se metan a esos Zoom porque dijeron, bueno, es que si tú quieres ganar más, necesitas que estas personas se metan. Entonces, yo simplemente quiero poder ser enseñable y hacer otras cosas que todo mundo que era nuevo empezó a hacer. Entonces, ya después empecé a escuchar sobre las patching parties o las fiestas de parches, ese tipo de cosas. No sé si a lo mejor tú has sido anfitrión de tu propia fiesta de parches y todavía no lo has hecho. Hay muchas diferentes formas en las que lo puedes hacer y a lo mejor a este mismo evento puede ser que en tu equipo le llamen de otra forma. Puede ser a lo mejor el seminario de introducción a la luz, cualquier cosa. Encuentra una excusa, ten una fiesta, puede ser virtual, el número de personas que muchas veces se aparecen, este tipo de fiestas de parches es maravilloso. Y después empecé también a escuchar sobre este evento que va a suceder, ¿no? Y de hecho, fue a principios de este año que se llamaba Nova, bueno, pues ahora va a ser en unas cuantas semanas otra vez, que es este evento de inicio de año. Entonces, en el primero, yo estaba en mi casa, hubo nueve personas que vinieron y que vieron este evento junto conmigo. Fue una watch party, todos estábamos muy entusiastas, estábamos muy emocionados, todos estábamos poniéndole toda la atención a todo lo que David y Garrett y todo el mundo tenía que decir y simple y sencillamente fue un momento que nos impulsó muchísimo. y después empecé a escuchar sobre muchos de estos incentivos y concursos y yo dije, wow, es irreal lo que esta compañía hace. Entonces, justo ahora hay un maravilloso incentivo de un concurso de efectivo que hay diferentes viajes e incentivos en diferentes partes del mundo en este momento que yo de verdad te animaría a que aprendas un poco más de eso y si no necesariamente te emociona mucho la idea de irte de viaje, eso también está bien porque la mayoría de la gente que conozcas a ellos y les va a emocionar. Entonces, también puedes utilizar estos eventos como trampolín de alguna manera para tu negocio y para llevarlo al siguiente nivel. ¿Ok? Y también otra de las cosas que yo hice el año pasado fue que yo escuché sobre este evento en vivo que iba a suceder y yo me pensé, bueno, pues sí, seguramente va a ser importante para mí poder promover este tipo de cosas. Un evento presencial. ¿Por qué? Porque este es un negocio de promoción y una de las partes más críticas, ¿cómo lo puedo decir? Uno de los componentes, digamos, más críticos de tu éxito va a ser cómo es que aprendes a promover todos estos puntos, todo esto y poder hacer que la gente se conecte y pueda ver. De hecho, yo recuerdo que fui a un evento y recuerdo muy bien cómo sucedió. Entonces, el primer evento fue una fiesta en la casa de alguien y yo recuerdo que después fui a un evento en Florida en vivo y había más o menos como 13 personas que llegaron a eso, era presencial y después resultó que también hubo algunas personas nuevas y después, algunos meses después, fui a uno, bueno, de hecho, tuve uno en julio en mi propia ciudad y había más o menos como 100 personas en ese, ¿no? que llegaron. Entonces, yo constantemente estoy poniéndome a pensar, ¿cuál es ese siguiente evento? Y la secuencia de eventos a los que va a llegar y promoverlos para que todo el mundo pueda llegar, para que todo el mundo pueda ir, lo que se necesite, lo hago. Entonces, yo te animo a que trates de encontrar eso y pienses por adelantado que te das, te puedes dar como un calendario anual, lo puedes poner en tu pared y ponte a pensar cuáles van a ser esos eventos para mí este próximo año. Entonces, empieza contigo con que tú te conectes, con que tú vayas, porque si tú todavía no tienes tu boleto, por ejemplo, al evento Vision que va a ser en enero, el 27 de enero, ¿cómo puedes esperar que cualquier otra persona también compre los boletos? Lo mismo para la convención internacional. Entonces, piénsalo porque nosotros lo que queremos es levantar estas banderas para la siguiente convención, para todos los avances de rangos que sé que van a estar sucediendo. Entonces, Gareth, vamos a abrir ahora para ver si hay alguna pregunta por parte de los participantes. Ok, pues muy bien, muchísimas gracias por eso. ¿Qué información tan maravillosa has compartido con nosotros? De hecho, creo que he tomado como dos páginas de notas, ¿no? Y la verdad es que es sorprendente. Digo, conforme empezamos a ver cuál es la importancia que tienen las metas y cómo los empezamos a fijar, cómo los desglosamos y ver cuáles son las actividades diarias, cómo se ve eso, o de qué se trata todo esto. Digo, la verdad es que creo que es bien importante toda la información. Así que muchísimas gracias por revisarlo, por explicarlo de esa manera, porque digo, al menos para mí, así es como yo pienso, ¿no? Hay que ver toda esa información, vamos a hacer eso, sí, pero después vamos a ver cómo se aplica, que creo que también es algo muy importante de lo que hacemos. A mí me encantó la forma en la que también empezaste tu presentación, ¿no? Hoy es tu día uno. A lo mejor ese día ya sucedió, pero en caso de que no, puedes hacer ese día hoy, que sea hoy. Y sabes, digo, todo el mundo está en un punto diferente en sus vidas y definitivamente se siente como lo que tú estabas diciendo, ¿no? Antes que tienes esa montaña que tienes que subir y a lo mejor ni siquiera se ve posible, ni siquiera lo parece, pero es que por eso es que tomas estas actividades diarias, haces esas cosas chiquitas todos los días que te van a ayudar a mantenerte consistente y que entonces van a poder ayudarte a lograr las cosas que ya pusiste en tu tablero de visión o de sueños. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho también y me gustaría mencionarla un poquito más es cuando estábamos hablando de tu dream board y este concepto de ser creativo, ¿no? Con tu tablero de sueños o de visión. Vamos a ponerlo de esta manera. De hecho, creo que hubo un estudio y seguramente los números a lo mejor no los voy a tener exactamente igual, pero van a entender la idea seguro que básicamente compruebo esto. No recuerdo cuál era el porcentaje, pero era creo que en el rango de 80% de personas que no necesariamente piensa. Y yo dije, no, eso no es posible porque siempre estamos pensando, nuestro cerebro siempre está activo, pero lo que están diciendo es que en realidad no pensamos a lo largo del día, no estamos procesando cosas, sino que más bien estamos en autopiloto demasiado. Vamos a trabajar, hacemos lo que sea el trabajo y ya cuando terminamos, a lo mejor si trato de ser creativo y tengo esta intención de tener nuevas ideas y en realidad ahí nos cuesta trabajo. El sistema escolar, por ejemplo, en sí no está diseñado para que nosotros podamos ser creativos. Hay gente que a lo mejor son bailarines o que tienen todos estos diferentes elementos de la creatividad en ellos, pero muchas veces para cuando ya nos graduamos de la preparatoria o ya ni siquiera nos interesa en ese tipo de cosas o a lo mejor no te pueden contratar o no puedes dedicarte únicamente a eso, entonces, ¿para qué te molestas? Es ese tipo de mentalidad. Pero yo sí creo que uno de los elementos fuertes de estas personas que son muy exitosas es que son creativos y a veces, de hecho, tienes que hacer ese esfuerzo y tomarte el tiempo de tratar de ser creativo o creativa porque no lo tenemos de forma tan natural. Entonces, pues bueno, sí creo que eso fue algo muy importante y me encanta ese concepto de ser creativos. De hecho, también hay una TED Talk que me parece que Sir Robert, me parece que es la persona y no me recuerdo bien, creo que sí se apellidaba así, pero hablaba sobre la importancia de la creatividad, tanto de forma individual pero al mismo tiempo de cómo podemos asegurarnos de que estamos fomentando esto en nuestros hijos. Sí, me estás poniendo a pensar un poco como en esta imagen de un iceberg, que está toda esta parte enorme bajo el agua. El poder de nuestra imaginación, digo, probablemente tú, yo, toda la gente sigue estando sin descubrirse, sí, totalmente y me encanta eso. Yo soy una persona muy visual pero eso es sumamente útil. Lo que nosotros vemos y lo que es posible son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces sí, me encanta eso. Otra cosa que también yo quería mencionar era cuando estábamos hablando de cómo asegurarte que tus metas sean personales. Una de las cosas y creo que esta es un poco una de estas áreas que pueden ser complicadas, que es ponerle emoción, ¿no? O sea, tiene que ser algo que te emociona, obviamente que te provoca las emociones correctas, ¿no? Digo, si estamos pensando en una meta y estamos trabajando hacia eso pero nos deprime, bueno, pues probablemente no tendremos que enfocarnos en esa meta, ¿no? Pero si es algo que a lo mejor nos emociona, yo digo, ay, no, es que no lo puedo creer, híjole, si solo pudiera llegar a eso. El sentir esas emociones es muy importante, como me dijo un mentor, la emoción simplemente es esa energía en movimiento y si es una emoción positiva, entonces nos va a mandar en una dirección positiva, va a mandar cosas positivas allá afuera al universo, como quieras llamarle, y nos va a regresar, ¿no? Es exactamente lo mismo, cuando hacemos algo personal y le ponemos esta emoción, una emoción positiva, digo, creo que ahí nos ayuda a poner, a empezar a visualizar qué es lo que es posible por debajo del agua en ese iceberg, ¿no? Que mencionábamos, entonces, pues bueno, hay algunas cosas que tú dijiste que la verdad es que pensé que fueron muy, muy buenas y voy a mencionar otra cosa más y ya después, si gustas, podemos hablar de las preguntas que pueda tener la gente, pero estabas hablando también sobre esta importancia de hacer preguntas, ¿no? Cuando estamos hablando con alguien que es nuevo, estamos tratando de despertar su interés, etcétera, hay un libro que escribió alguien que se llama Ellen Peace y se llama las, la pregunta es la respuesta o las preguntas son las respuestas, no me acuerdo bien, pero es algo más o menos de ese tipo y una de las cosas que enseña, creo que funciona muy bien dentro de nuestra industria en particular, es la importancia de hacer buenas preguntas para poder conocer a la gente y entre más preguntas haces y más dicen de ellos, entonces vas a poder saber cuál es esa respuesta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tú puedes ayudarles a ellos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer y tener este ganar-ganar? ¿Cómo les podemos ayudar en lo que necesitan ayuda y cómo lo podemos hacer de una manera? Pero muchas veces no lo sabemos, ¿no? Es algo que a lo mejor sí, mucha gente no lo comparte, no lo dice, ¿no? Pero la forma de poder saberlo es hacer estas muy buenas preguntas, entonces sí, creo que simple y sencillamente hay muchos elementos diferentes, digo, no sé, yo me emocioné mucho, seguramente se nota, pero sí, este tipo de temas a mí me encantan y también me encanta tener este dream board o vision board, estos tableros, tener algo en donde podemos visualizar y tenemos la oportunidad de verlo regularmente, me encanta, digo, yo no sé si esa cita que mencionaste es precisa o no, pero me encanta, ¿no? Eso que decías que los millonarios leen sus metas una vez al día y los multimillonarios lo hacen dos veces, me encanta, digo, pero incluso hubo un estudio que se hizo en Harvard, probablemente la mayoría de las personas que están en Harvard son muy exitosas, pero recuerdo que no me acuerdo de cuántos años o de qué periodos de fechas eran, pero bueno, decían que el 95% del ingreso se producían por ese 10% de los que se habían graduado y dijeron que esa primera diferencia entre ese 5% que no había tenido el mismo resultado es que había escrito sus metas, ¿no? Era diferenciarlos, entonces escribir esas metas es sumamente importante. Entonces, pues bueno, una vez más, creo que estoy reiterando lo que ya dijiste, pero bueno, hay muchas buenas cosas, mucha buena información. Ahora, algo que alguien preguntó, que de hecho me parece que es una buena pregunta, es qué sucede si yo estoy viendo qué es lo que mi equipo puede ofrecer, pero también estoy viendo qué es lo que otros equipos están ofreciendo y a lo mejor me gusta más lo que otra persona está utilizando. En ese caso, ¿cuál será tu sugerencia a esta persona? Dios, yo diría que en LifeWave yo creo que de los líderes, por ejemplo, que yo he podido conocer, en realidad nosotros operamos como con el mismo impulso, ¿no? Digo, creo que puede haber algunas diferencias ligeras, pero en realidad todos estamos haciendo lo mismo, son las mismas acciones y a mí me gustaría recomendar que esta persona, por ejemplo, haga una investigación y verdaderamente vea, porque a lo mejor el equipo puede tener más que ofrecer, también pueden ir un poco con su upline o más allá, si a lo mejor eres un socio de marca y no sabes quién es tu upline, bueno, pues llama a servicio al cliente porque ellos te van a decir quiénes son tus líderes de upline en caso de que no sepas quiénes son estas personas, porque puede ser que tú descubras que en realidad sí tienen un material bastante bueno, yo he tomado prestado información de otros equipos, yo mismo, entonces tampoco es como que está mal, porque pues todo al final es lo mismo, de lo que se trata es de que crezcamos juntos en LifeWave, entonces yo veo todos los recursos que hay afuera personalmente, sí, yo también diría algo similar, definitivamente hay una razón por la que cada equipo sigue un sistema específico que tiene y es porque es un sistema que le ha permitido a ese equipo tener éxito, hay muchos grupos o equipos muy grandes que han crecido muy rápidamente y han hecho cosas maravillosas aquí en LifeWave y de hecho eso lo han hecho porque siguieron un sistema y sí, a veces son los guiones, a mí me gustaba la idea de los guiones, puede ser que sean un poquito diferentes a lo mejor a lo que yo he visto en mi equipo, pero en general me parece que sí hay un cierto nivel de éxito que hay ahí, entonces sí, a lo mejor puede ser que lo puedas cambiar, puede ser que lo hagas un poco más personal, pero en realidad aquí entre más lo hagamos a como nosotros somos, pues entonces más natural se va a ver cuando hablamos con la gente, entonces sí, yo lo que diría es mantente a lo que están compartiéndote a ti y conforme vas creciendo y aprendes y sabes un poco más de lo que las demás personas están haciendo, puedes incorporar algunos detalles por aquí y por allá, pero sí, creo que una de las cosas en las que yo creo firmemente es crece en donde estás plantado, sí, hay otros equipos allá afuera y sí, a lo mejor uno de ellos está creciendo más rápido que el tuyo y está bien, pero cada uno de nosotros estamos en donde estamos por un propósito y por una razón y a lo mejor dudando de eso o pensando que tendrías que estar en otro lugar, creo que es una muy buena forma de encontrar pues mucho descontento y no mucho gozo en la vida, pero si más bien te enfocas en en dónde estoy, qué puedo hacer para mejorar mis circunstancias en donde estoy ahora, eso creo que hace una diferencia bastante grande, algo que quieras agregar a eso, si cualquier cosa que alguien ya ha producido, tú lo puedes hacer también tú, no, puedes hacer también tus propios, tus propias llamadas de Zoom si lo necesitas, pero hay tantas cosas allá afuera, digo que yo la verdad es que yo no quiero ponerme a recrear el hilo negro, digo a mí me impresiona la cantidad de otras personas exitosas que se involucraron en esto antes, mucho antes que yo y yo simplemente estoy haciendo lo mismo que ellos hicieron, yo no estoy reinventando la rueda ni nada, hay mucho allá afuera, entonces yo creo que ahora es el momento, LifeWave tiene todo este impulso, ahora es el momento, estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, con lo todo correcto y yo espero que también lo puedas ver porque este próximo año va a ser otro año que rompa récords, yo lo creo. Sí, y viendo al futuro, digo yo sé que aquí estoy escondiendo algunas cosas que van a suceder en 2024 y lo estoy haciendo intencionalmente porque quiero asegurarme de que también todos estén listos y obviamente queremos fijar las expectativas adecuadas, pero una de las cosas que sí puede decir y que sí sé es que 2024 creo que definitivamente puede destronar digamos a 2023 de la misma manera que 2023 destronó lo que hicimos en 2022, entonces es un esfuerzo bastante grande en las personas que están dispuestas a tomar lo que tienen y compartir con todos y a mí me encanta lo que dijiste con respecto a esta importancia de yo no tengo que ir y crear mis propios webinarios, tengo un equipo que lo está haciendo y nada más me conecto, hay mucho allá afuera que yo no tengo que hacer yo porque ya alguien lo hizo y eso me puede ayudar y por supuesto conforme vamos creciendo y aprendiendo pues a lo mejor se nos dan oportunidades de participar y también compartir pero digo conforme vamos pasando por ese proceso pues hay que aprovechar lo que está allá afuera y hay mucho allá afuera que no tenemos que recrear nosotros mismos pero sí conforme estamos fijando las metas y nos estamos enfocando en lo que vamos a hacer todos los días creo que el cielo es el límite de lo que podemos hacer cuando verdaderamente estamos tratando de quitar las barreras que muchas veces nos ponemos nosotros mismos ¿no? otra de las cosas y nada más quisiera compartir esto muy rápido es que muchas veces cuando estamos acercándonos a algo a veces nos topamos con pared y sentimos es que ya no puedo ir más allá siento que no le puedo dar la vuelta pero a veces lo que eso implica es que es un paso tienes que poder levantarte a ti mismo para poder dar ese paso como subir una escalera y entonces llegamos a otra pared y resulta que no es una pared es un escalón y entonces así nos podemos seguir evaluando a nosotros mismos conforme seguimos subiendo esa escalera o montaña o lo que sea de lo que se trate ¿no? para poder llegar a donde necesitamos llegar y es cuando encontramos estos muros estas paredes es decir ok muy bien ya encontré otra ¿qué necesito hacer para elevarme y dar y llegar al siguiente nivel? entonces pues bueno hay muchos muchos aprendizajes maravillosos aquí de verdad me encanta todo lo que estás compartiendo y creo que también va a haber a muchas personas que van a compartir todo esto con sus equipos igualmente porque me parece que hay muy buena información aquí ok estoy revisando si tenemos algunas preguntas son más específicas con respecto a algunos videos y también a algunas otras cosas que están disponibles yo voy a decir que hay un equipo de tres minutos de X39 que nuestro equipo de marketing está trabajando en él nada más para que tengan esa información después también aquí otra pregunta es hay algunas limitaciones con respecto a por ejemplo utilizar las células madre con LifeWeb si hay algunas limitaciones que estamos viendo ahorita pero yo puedo decir esto que David está trabajando en esto para poder regresar a un punto en donde podamos hablar sobre la importancia de lo que estos productos pueden hacer y cómo pueden afectar las células madre eso va a ser más adelante no necesariamente mañana pero no va a pasar tanto tiempo entonces una vez más eso es parte de lo que está sucediendo en 2024 va a haber algunas cosas que definitivamente nos van a poder ayudar a regresar a eso entonces pues bueno me parece que con respecto a las preguntas ya contestamos todo algún otro pensamiento que tengas antes de que nos vayamos simplemente hay que ser agradecidos hay que estar en gratitud hay que estar en gratitud porque este es un enorme regalo que tenemos para darle a los demás hay que pensar al respecto porque ya casi es navidad es la época de dar y si tu día uno es hoy el regalo simple y sencillamente es eso sigue dando esto retribúyelo a los demás y supongo que puedo cerrar con esto es mucho más sencillo construir algo cuando ya tiene el impulso y justo ahora pero justo ahora eso es lo que está sucediendo con LifeWave definitivamente los voy a dejar con eso y no podría estar más de acuerdo definitivamente creo que seguimos teniendo este impulso y vamos a seguir manteniendo este impulso mientras vamos aprendiendo un poco más y más de lo que está por venir bueno pues Brian muchísimas gracias ha sido un placer tenerte aquí una vez más felicidades por haber sido uno de nuestros más nuevos SPDs y a todos ustedes muchísimas gracias por haberse conectado hoy también vamos a tener la oportunidad también de que ustedes compartan esto en redes sociales y por otras vías entonces de esa manera ustedes también pueden regresar y ver la grabación y también va a estar en YouTube probablemente en una semana entonces una vez más muchísimas gracias muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esperamos verlos muy pronto hasta luego a todos so again thank you so much and thanks everyone for being on with us today and we look forward to catching up with everyone soon see you everybody